Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. ¡Ay! ¡Ay! ¡A recortar la lupa, señor! ¡Ay! ¡Irda Monsensual! ¡Ay! 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 ¡Vamos, Webera! ¡Ay! ¡Ay! Dar고요, señor! ¡Gracias! Y sácame el mandado, porque sea carbonero, que tiene ese cabezado, con mi boca de montero, yo soy solero, soy santiaguero, y soy brujero. Y sestía en mi 어떻làndo, con mi corazón variado, con mi corazón color, misolenos, y soy soleros, que tengo dinero, soy solero, que con mi corazón ruido, soy solero, y soy solero. ¡Gracias! 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 Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Llegó la banda tocando salsa Pa' que lo gocen el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa es la que manda